En el reporte policiaco, oficiales iniciaron una persecución policiaca vía helicóptero. Todo sucedió cuando el sospechoso Matthew Wayne Baker evadió a oficiales en una parada de tráfico y aventó la pistola que cargaba afuera del automóvil. Es cuando oficiales iniciaron la persecución vía helicóptero. Baker luego se escondió en una casa. Poco después, oficiales llegaron a arrestarlo. En Tulsa, el jurado federal sentenciaron culpable a un hombre por tráfico humano. El condenado, Remar Travelle Palms, obligó y forzó a una mujer en prostitución. El hombre traficó en las ciudades de Tulsa, Oklahoma City, Dallas y Houston. En la testificación de la víctima, ella delató cómo Palms era violento y no pudo salirse de la situación por el control y amenazas que el sujeto decía sobre ella. Ahora, aún se está por anunciar la sentencia de cuántos años va a recibir este sujeto. Encaptado en cámara, dos niños. Así es como escucharon bien. Dos niños robaron de una casa. Los menores de edad tocaron el timbre de la puerta y luego, cuando se dieron cuenta que nadie respondió, lanzaron un ladrillo quebrando la ventana y se robaron una espada y trasculcaron la casa. Cuando oficiales llegaron, los sujetos se escaparon. Si usted tiene información, por favor, llámen a Crime Stoppers al 405-235-7300. En el video, se ve a un niño, pero aunque sea un menor de edad, cometió un delito robando de la casa. Estamos pidiendo ayuda al público en identificar a estos niños. Esto es un delito y califica como un robo con intención. Otro sospechoso que fue captado en cámara es un hombre que robó de un restaurante cerca de la calle Noreste 16 y North Lincoln. Bien, si usted tiene información, por favor, llame a Crime Stoppers. Y un hombre visto a una cantina en las calles Noroeste 64 y Classen durante el día y luego fue a la misma cantina en la noche donde quebró una ventana y robó del negocio. Así que si saben de ese sujeto, por favor, llamen a Crime Stoppers. Se está ofreciendo una recompensa para información. Y con todas las notas de hoy, muchos se están preguntando, ¿Cómo clasifica el crimen que sucede en la ciudad de Oklahoma o Tulsa en comparación de otras ciudades y estados? De acuerdo a estadísticas del FBI, Oklahoma quedó en el lugar 14 de los estados más peligrosos en los Estados Unidos. Una cifra no muy buena para nuestro estado. Al igual clasificaron las ciudades más seguras en Oklahoma, en primer lugar está Mustang, después Jenks, Bixby, Edmond y Yuca.